Hoy, precisamente hoy, es el cumpleaños, según la creencia cristiana, 2019 de nuestro Señor Jesucristo y lamentablemente muchísimas personas utilizan la fecha del día de hoy para algo que no tiene nada que ver con lo que realmente debería de significar la celebración de esta fiesta, de este cumpleaños. Ayer que tuve la oportunidad de caminar por una plaza aquí en Cancún, escuché un comentario de una familia que decían Tengo mis tarjetas de crédito hasta el tope, ya no puedo sacar absolutamente nada más de dinero pero conseguí un préstamo para poder comprar los regalos de Santa Claus para poderlos poner en la noche en el árbol de Navidad. Ay, 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 por Dios. Si tú eres una persona que te deprimen las fechas del día de hoy, como lo que es la Navidad, el Año Nuevo, los cumpleaños, porque dices que no tienes nada, porque sientes que no vales nada, te comento lo siguiente, debes de saber que los regalos más preciados que el ser humano tiene Estamos hablando de lo que es la salud, la libertad y el que cuentes todavía con los seres que amas, como tus padres, tus hermanos, gente a la cual tú realmente amas y te aman. Esos son los tres regalos más grandes que puedes obtener en la vida. Lamentable o afortunadamente, yo ya he vivido el perder lo que es la salud, ser lo que se siente, estar postrado en cama y pensar que no vas a poder despertar al siguiente día en la mañana. Y déjame comentarte algo, si hoy por hoy sientes que no tienes salud, sigues vivo. Déjame comentarte que hoy en la mañana hubo gente que ya no se despertó, ya no se pudo levantar y habrá quien no pueda incluso poder llegar a la Navidad, la noche del día de hoy. ¿Por qué? Puesto que su tiempo se ha acabado. Tú tienes vida aún, tienes la oportunidad de seguirlo intentando y estar agradecido por lo que tienes el día. Tienes libertad, no te encuentras preso, puedes ir a donde quieras, aunque no tengas donde celebrar la Navidad del día de hoy, tienes la libertad de hacer lo que quieras, de caminar donde quieras, de decir lo que quieras, de moverte a donde te plazca, porque hay gente en este momento que está encerrado en una habitación de 4x4 con gente que ni conoce y tiene ahí muchísimos años y los años más que le faltan. Tú tienes la libertad y puedes seguir adelante. Ahora bien, dices, es que yo también me encuentro preso, yo no soy de esas personas. Hay algo que nunca te pueden quitar. Te pueden quitar tu libertad física, pero jamás, nunca nadie podrá quitarte tu libertad de pensamiento. Puedes pensar lo que quieras, sentirte como quieras y decir lo que quieras. Y eso es algo que únicamente te pertenece a ti y tienes la libertad de creer todo lo que tú desees creer de ti mismo y sentirte totalmente libre. Si eres de las pocas personas que tienen la gran dicha de contar con sus dos padres, los dos, o tus abuelos, tienes una gran bendición en tu mesa la noche del día de hoy. Yo te sugiero que los beses, los abraces, los consientas, les digas que los amas, que son lo más importante en tu vida. A pesar de que tengas tú tu pareja, siempre recurre a tus padres, tus abuelos y siempre hazles saber que los amas, que los extrañas, que los necesitas y que el día de mañana esperas que Dios te los conceda muchísimo más tiempo y no tengas que vivir esas situaciones en las que en una noche como hoy de Navidad únicamente veas su lugar en la mesa vacío. Lamentablemente, el ser humano necesita perder lo que tiene para comenzar a apreciar lo que en este instante tiene. En lugar de que te enfoques en las cosas que no tienes y maldigas y te sientas mal, agradece lo que en este instante aún cuentas en tu vida, lo que es la salud, lo que es la libertad, lo que es contar con un ser querido. Yo he vivido lo que es en sí perder la salud, he vivido lo que es saber lo que se siente cuando pierdes la libertad de un ser amado, cuando pierde la libertad de un ser querido, cuando la vida de una persona que tú amas deja de existir. Sé lo que se sienten, esas son las tres cosas que siempre debes de agradecer y debes de contar con Dios para que te las conceda el mayor tiempo posible. La salud, la libertad y sobre todo tus seres amados y tus seres queridos. Me despido dándoles este pequeño apolotip navideño. El mejor regalo de Navidad que te puedes dar a ti mismo es entra a tu clóset en este momento, agarra la ropa que ya no sirve para ti, que ya no vas a utilizar, quizás es ropa nueva, que ya no volviste a utilizar. Regala cosas que funcionen todavía. Si realmente te quieres dar un mejor regalo de Navidad, haz eso y vas a ver la paz de corazón que vas a tener en tu vida. Y por otro lado, si tienes el corazón de regalarle comida, hoy a la gente que sabe estar en la calle, que no tiene nada que comer, busca a una persona que no tiene nada que comer el día. Regálale a la gente cosas que ya no te sirven a ti, pero que le pueden funcionar a alguien más. Agarra un poco de la comida con la que te vas a atascar la tarde del día de hoy, la noche del día de hoy, y regálale un poco a una persona que sabes que no tiene nada que comer la noche del día de hoy. Si no le quieres dar comida, por lo menos dale un poco de dinero para que hoy pueda ir al Oxxo y se pueda comprar por lo menos un hot dog. Y que se compre lo que quiera, para que su Navidad sea por lo menos una Navidad bendecida gracias a ti. Y te aseguro que es el mejor regalo de Navidad que te puedas dar a ti mismo. Nos vemos y compártelo este video a la gente que sabes que bien podría hacerles conciencia para que hagamos que la Navidad sea para todas las personas que se encuentran a nuestro alrededor, aunque no las conozcamos, pero sabemos que necesitan de hoy un apapacho emocional. Cuídate mucho y nos vemos pronto. Cuídate mucho y nos vemos pronto.